Cientos de personas se agruparon en la Plaza de Santa María para apoyar el proyecto turístico de Valdevaqueros. Ha sido la respuesta masiva a la convocatoria del Ayuntamiento de Tarifa y del Gobierno local en particular. Los concejales del Gobierno se dirigieron a la población para evitar la tergiversación y dar explicación detallada de los aspectos del proyecto de Valdevaqueros que no han sido tratados en los medios de comunicación nacionales, según señaló el propio alcalde Juan Andrés Gil en su intervención pública. El SL1 Valdevaqueros contempla una muy baja densidad de construcción. En concreto, de los más de 700.000 metros cuadrados de superficie, tan sólo podrá urbanizarse unos 84.000 metros cuadrados. Es decir, de cada metro cuadrado existente tan sólo se edificará un 0,12. Así lo ha vuelto a explicar en plena Plaza de Santa María. Muchas gracias por estar aquí. En principio, esto es un acto que hemos convocado el Ayuntamiento. Entonces pediría, encarecidamente, si hay algún otro concejal de la corporación, sea del partido que sea, que suba aquí, por favor. Yo lo digo de verdad de corazón porque esto no es un tema partidista ni un tema personal. Esto es un tema del pueblo y tenemos que estar todos. De hecho, yo quiero empezar agradeciendo a los partidos que han votado a favor de esta propuesta y agradeciendo a los partidos que se han adquirido o que han votado en contra en legítima utilización de su criterio político. Porque en el Pleno es donde tenemos que hablar de nuestras diferencias. Aquí todos somos el pueblo y todos tenemos que luchar por lo que ha dicho la mayoría. La mayoría ha dicho sí a Valada Bajera. Bueno, ahí está. Supongo que conocéis todos los que están aquí. No tengo que presentar a nadie. El objetivo hoy era de informar. Y es lo que vamos a hacer. Informar. Y las personas que quieran hacer alguna pregunta pueden hacerlo. Porque, como sabéis, se ha iniciado una campaña de desinformación, de contar lo que no es en los medios de comunicación y, desgraciadamente, ha calado. Desgraciadamente, en los grandes medios de comunicación de este país, de una forma increíble, han empezado a decir, uno tras otro, que vamos a edificar en la playa Virgen de Valadevaquero. Y no es cierto. No es verdad. Pero, desgraciadamente, lo que vende es la mentira, lo que vende es la difamación, lo que vende es la calumnia, lo que vende es el escándalo. Han aprovechado el escándalo para vender periódicos y, además, han perjudicado a tarifas. Porque nuestra imagen depende de que la gente quiera venir. Y que la gente quiera venir a un destino natural, ecológico, sostenible, como lo que tenemos y nunca vamos a perder. Por lo tanto, ahora mismo, estamos en plena campaña, contestando a la opinión pública, yendo a todos los medios de comunicación, para decirles que están equivocados. Que si un momento dado han pensado que les interesaba esa estrategia para vender periódicos, para venderos de televisión y demás, se han equivocado. Se han equivocado. Que si han hecho caso a la iniciativa de ciertas personas, que el legítimo uso de su iniciativa lo han hecho, pero que, lógicamente, nos han perjudicado muchísimo, de pintar rascacielos de Manhattan y de la playa de Valadevaquero que lo han hecho. Si le han hecho caso a estos señores, se han equivocado. Y tienen que rectificar. Tienen que rectificar porque Tarifa no se merece esa mentira. Esto ha aparecido en todas las redes sociales, en todo lo que son el internet, esta foto. Esto rascacielos en la playa de Valadevaquero. Este círculo señalando la playa de Valadevaquero. Es una mentira. Es una patraña. Pero por encima de esto, de la libertad de hacer daño, está la seriedad de los medios de comunicación. Y se han dejado llevar por la mentira y nos está costando muchísimo trabajo decir la verdad y que nos hagan caso. Pero poco a poco están cambiando. Poco a poco hay un gran número de medios de comunicación que se están haciendo eco de la realidad. ¿Cómo vamos a destrozar el medio ambiente? Si el medio ambiente es nuestro activo. El medio ambiente es por lo que viene la gente a Tarifa. El medio ambiente es lo que disfrutamos y lo que estamos vendiendo para que venga todo el mundo a Tarifa. No vamos a destrozarlo. Vamos a mejorarlo. Vamos a ponerlo en valor y vamos a hacer unas infraestructuras turísticas que hacen falta. Quien ha dicho que no hace falta infraestructuras turísticas en Tarifa. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a dar empleo? ¿Cómo vamos a vivir este pueblo? ¿De la inmigración? ¿Hasta cuándo la inmigración? Bueno, señores, lo que el ayuntamiento ha aprobado es algo que desde el año 90 estaba dibujado en el plan general de Tarifa. Y además bien dibujado. Porque aunque se hizo hace muchos años y lo hiciera otro gobierno, yo no puedo decir que estaba mal dibujado. Precisamente porque estaba bien dibujado. Y la densidad era muy baja. Los aprovechamientos eran muy pequeños. Y la capacidad de la empresa para ganar dinero estaba muy limitada. Por eso no se ha hecho desde el año 90. Si hubiera sido un desarrollo, como han dicho, tremendo, un desarrollo salvaje, un desarrollo especulativo, como el de Benidorm, como el de Marbella, pues hubiera hecho seguramente. Hubiera hecho y estaría construido. Pero como era un desarrollo limitado, sostenible, responsable, con muy poca densidad, pues no está hecho todavía. Pero ahora es cuando ha acabado la tramitación. De siete años que ha durado. Y nosotros hemos visto que es bueno y lo hemos aprobado. Este es el plano del expediente donde podemos ver algunas cosas fundamentales. Pon la mano. No te trajes. Aquí hay varias cosas que tenemos que tener muy claro, muy claro, muy claro. Hay una cosa aquí pintada de origen, que es la carretera general. Desde la carretera general hasta la playa nunca habrá una edificación. Nunca habrá una edificación. Porque eso es descrozar el medio ambiente. Pero vamos mucho más allá. No solamente vamos a preservar ese medio ambiente no edificando, sino que por primera vez, por primera vez en la costa de España, por primera vez, y eso no lo dice nadie, vamos a hacer una operación de regeneración medioambiental. Este suelo, que hoy en día es privado, que es un suelo que está totalmente deteriorado, que está totalmente en muy malas condiciones y a lo mejor no somos nosotros los que lo estropeamos. No lo sé, pero no somos nosotros. Bueno, pues ese suelo, ese suelo, por medio de este plan parcial, va a ser de titularidad pública. Va a ser propiedad de todos los tarifeños. Va a ser de uso y gestión público, para que lo disfrutemos todos los tarifeños. Va a ser calificado, de hecho ya lo está, porque va a aprobar el plan parcial, de zona de espacio libre. Y vamos a poder, con la Junta de Andalucía y el resto de las administraciones, hacer un proyecto de regeneración medioambiental. Eso, eso, que si lo suelo hecho en Conil, que gobierno de Esquerra Unida hubiera sido la quinta maravilla, pues aquí es un desastre y es un problema muy grande y por eso no es crítico. La carretera, por supuesto que de la carretera para abajo es nada. De la carretera para arriba, pues ahí va un desarrollo, pues claro, desarrollo sostenible. Sostenible es muy limitado, pero con desarrollo, si le quitamos la palabra desarrollo, sostenible solo no sostiene nada. Ese desarrollo tiene unos parámetros que tenemos que conocer. Y como he dicho antes, están en la motivación de por qué esto no se ha desarrollado en los tiempos del dinero fácil. Cuando había todos los municipios tenían ofertas de suelo para desarrollarlo, pues lógicamente los promotores, que son gente de negocio, pues van a los fáciles, no se van a los difíciles. Esto era de los difíciles, por eso han tardado tanto en venir. ¿Sabéis por qué es difícil? Primero, porque, para que nos hagamos una idea, la densidad de cada kilómetro cuadrado, de cada kilómetro cuadrado de este sector, solamente se podrá disfrutar de 120 metros cuadrados de edificación. Pero no 120 metros ocupados, sino de edificación. La edificación, como sabéis, depende de las plantas. Entonces, en residencial, en vivienda, solamente se puede admitir y vamos a autorizar planta baja y un piso. Y en turístico, en hoteles, solamente planta baja y dos pisos. Decirme si son muchos. Bueno, pues eso significa que cuando ese kilómetro cuadrado de territorio albergue viviendas, en ese kilómetro cuadrado solamente habrá 120 metros de aprovechamiento, que en ocupación significa, como son dos plantas, 60 metros de suelo ocupado en un kilómetro. Y si es un hotel, como el hotel se le autoriza planta baja y dos pisos, 120 metros de aprovechamiento, porque nunca hay un metro más, es 40 metros de ocupación de suelo. ¿Quién ha dicho que eso es Manhattan? ¿40 metros de suelo en un kilómetro cuadrado es Manhattan? ¿O eso es sostenible, responsable y un desarrollo de calidad? Un desarrollo de calidad. Porque como decimos siempre, como desgraciadamente en Tarifa hemos llegado a los últimos para tantas cosas, también hemos llegado a los últimos para el desarrollo turístico. Y por eso podemos hacerlo bien. Porque podemos mirar cómo lo han hecho por ahí, que en algún sitio que lo han hecho bastante mal, y podemos aprender. Y este es el ejemplo de lo que hay que hacer. Esto, cuando esté hecho, será ejemplo en las escuelas de arquitectura. Esto, cuando esté hecho, todas las asociaciones de vecinos, desde Tarifa, a Cabo de Gata, hacia el Mediterráneo y hasta Llamonte, en Atlántico, todas las asociaciones de vecinos de todos los pueblos pondrán un cartel en su sede y dirán yo quisiera tener un desarrollo como el de Tarifa. Porque va a ser ejemplar. Esa es la realidad. Pero realidad que están ocultando con la campaña que todos conocéis que están haciendo de que dicen que vamos a edificar en la playa y que vamos a edificar en un parque natural. No solamente no vamos a hacerlo, sino que vamos a preservarlo y a mejorarlo. Sabéis que hemos hecho una hojita informativa, que os la hemos distribuido. Yo sé que todas las habéis mirado. Son muy simples, pero tienen las ideas fundamentales. Porque todavía cuesta trabajo, cuesta trabajo de explicar las cosas y a veces es difícil de comprenderlas. Pero a todos nuestros vecinos, que son los que nos importan. Porque el medio ambiente preocupa a mucha gente. Pero a mí me importa mucho más el medio ambiente que tienen en la mente la gente de Tarifa, porque somos los que estamos aquí y los que tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro. Se dice claramente la verdad sobre Valdabaquero. No se toca la playa. No se toca el parque. La vivienda más cercana estará a 700 metros de la playa al norte de la carretera. Vamos a obtener el terreno del parque para uso, gestión y propiedad pública. Y lo más importante que hay aquí. Tarifa necesita desarrollo, necesita empleo. Y a que estén ustedes de acuerdo conmigo, a que no vamos a dejar pasar más oportunidades. No vamos a dejarlo pasar. Bueno, yo no quiero entretenerlos mucho. Yo os voy a decir una cosa que a mí me ha surgido en estos días. Por una parte, hemos visto los responsables políticos del Ayuntamiento, de todos los partidos, porque esto no es partidista ni sectario. Hemos visto como por una vez, y ojalá sirva de precedente, hemos logrado la sensibilidad de nuestro público. Hemos tocado la clave de la cuestión. Ha sido por una agresión externa, pero ha sido. Cuando hemos dicho que tenemos que defender Tarifa, tenemos que defender nuestros derechos, la gente nos ha apoyado y la prueba la tenemos aquí. Bueno, yo os quería pedir una cosa. Que esta experiencia sea en positivo. En el sí. Que en Tarifa muchas veces ha habido muchas movidas del no. Por fin, que haya una movida del sí. Que nos sirva la experiencia. Que hace cuatro o cinco años, cuando hicimos la lucha por el puerto de Tarifa, por hacer el proyecto del puerto de Tarifa nos quedamos solo cuatro gatos. Y por eso, entre otras cosas, ha sido difícil de mantener una presión sobre el proyecto. Que sepáis que no está muerto, que estamos luchando por el puerto. Pero la enseñanza que tenemos que tomar es que este es el camino. El camino que tenemos que tomar en Tarifa es la de tener claro qué es lo que queremos. Y luchar por ello. Y lógicamente no luchar solamente los responsables políticos, porque somos personas individuales y que no podemos hacer. Lo tenemos que hacer con la fuerza del pueblo. Hoy están todos los medios de comunicación de España pendientes de Tarifa. Y no están pendientes a ver qué es lo que dice el alcalde de los concejales. Están pendientes porque está aquí el pueblo de Tarifa. Y el pueblo de Tarifa manda mucho. Esa es la realidad. Y eso no podemos perderlo nunca más. De verdad, no podemos perderlo. La unión. La unión de todo. Y además, la unión de todo con comprensión, sin odio, sin a los que quieren por ahí diciendo que no quieren el bar de vaqueros, sin decirle nada, sin ofenderle, sin intentar que en ningún momento que esto sea una ruptura social porque no lo puede ser. Mira, hay una cosa importantísima. El martes pasado asistimos a un pleno. En el pleno entraron unos señores, la gran mayoría de fuera de Tarifa, que nos interrumpieron 40.000 veces. Tenían un ato. Ojo, ojo, ojo. Nos interrumpieron. No nos dejaron hablar. Nosotros, los concejales, los que queríamos y los que no querían, porque tienen derecho a decirlo, debatimos. Pero no nos dejaron. No eran democráticos. Son personas que han pensado que todos los años y años y generaciones de tarifeños españoles que hemos luchado por una democracia participativa y responsable no vale la pena. Que ahora, el último que llega, según la idea que tiene, va a romper las reglas del juego y vamos a negociar con ellos lo que ellos quieran. Porque sepan que no. Que la democracia nos asiste. Somos responsables legítimos de este pueblo. Ustedes hace un año habéis votado y habéis decidido que las personas que estamos aquí tenemos que llevar a cabo una misión y un trabajo. Y responsablemente estamos trabajando conforme a nuestros programas electorales. Y los partidos que hace un año dijimos que queríamos desarrollar tarifas, lo hemos demostrado el martes pasado. Esa es la democracia. Y los que no creen en la democracia son los que dicen que falta participación porque no les bastan los siete años que ha estado el expediente tramitándose. No les basta en absoluto. Quieren ahora una nueva participación y un nuevo referéndum. O sea, que el voto de los 18.000 tarifeños que votaron el año pasado no importa nada. Ahora importa la opinión de las 40 personas que estaban el martes aquí pasado. Yo creo que es algo inaudito. Tenemos que ser conscientes que tenemos los resortes suficientes para luchar por este pueblo, con la institución que tenemos, con la fuerza que tenemos y, por favor, con la unidad, con la comprensión, con el respeto a quien opine distinto. Bastante han insultado ellos ya, no nos comparemos con ellos. Nos han puesto de ladrones, nos han puesto de sinvergüenza, nos han puesto de todo lo más malo. Nosotros no. Han atacado a las familias. Aquí tenemos a Pepe, que es una víctima de las más y más víctimas de este problema que estamos sufriendo. Nosotros no vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a respetarles a ellos. Vamos a decirles los de fuera que tienen derecho a opinar y los de aquí que son vecinos nuestros y tienen todo el cariño nuestro, aunque estén equivocados. Porque en política y en democracia todas las razones y todas las opiniones cuentan. Pero la que tiene que gobernar un pueblo es la razón y la opinión de la mayoría. Y la razón y la opinión de la mayoría hace un año se dijo claramente en qué partido estaban, en qué personas estaban y, por lo tanto, tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, por favor, mucha tranquilidad. Y además, no pensar, como me dicen la gente estos días, Juan, que la vamos a ganar. No. Es que ya la hemos ganado. Es que no tenemos nada que ganar. Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación. Hemos cumplido con nuestra obligación. Las administraciones, la Junta de Andalucía ha aprobado y nos ha dado los informes favorables porque no pueden oponerse a una cosa que está bien hecha. No hay ningún problema. El único enemigo de tarifa, señores, el único enemigo de tarifa no es lo que estáis pensando. Es la crisis. Es el paro. Es el momento tan delicado que estamos sufriendo. Que no tenemos trabajo para nuestra gente. Que los proyectos que estamos impulsando tienen la contestación irresponsable de las personas que no saben lo que están haciendo. Y, lógicamente, es la crisis económica. Porque la crisis económica está ahí. Y, por lo tanto, que nadie espere que el mes que viene van a empezar a construirse los hoteles. Pero lo que tenemos que tener una clara es una cosa. Que tenemos que ser realistas y poner los pies en el suelo. Y esta crisis va a pasar. Esta crisis va a pasar. Y cuando pase la crisis, tarifa. En vez de ser un municipio que nunca se ha preparado para el futuro. Un municipio que nunca ha tenido ni su planeamiento urbanístico ni su estructura administrativa preparada para el futuro. Este municipio lo tenemos que poner en línea de salida. Como los caballos de carrera. En cuanto suene el supinazo de que hay dinero por ahí y que hay movimiento, tarifa vale. Y tarifa va a correr como la pólvora. Pero para eso tenemos que estar preparados. Y, además, os digo una cosa. También estos días se está hablando mucho de un tema que tenemos que reflexionarlo. Se me está exigiendo a mí que los puestos de trabajo que hemos dicho que serán 800 aproximadamente lo que puede ofrecer. Estos hoteles tienen que ser para gente de tarifa. Señores, señores. Nosotros queremos que sean para la gente de tarifa. Pero ojo, ojo, que no es una decisión política. Estamos no solamente en tarifa y en España. En la Unión Europea tenemos un régimen de libertad de capitales y de personas. Cualquier europeo puede trabajar en cualquier municipio. Nuestra opción es la formación, la preparación. Empezar a creer en el turismo. Nosotros creemos en el turismo. ¿Por qué hay tantas personas de fuera en el centro turístico más que de tarifa? Porque no hemos creído en el turismo. Porque hemos pensado que el turismo es una actividad especulativa. No le hemos dado la importancia que tenemos. Y ahora que no hemos quedado prácticamente nada más que con el turismo, pues resulta que no lo entendemos. Bueno, podemos empezar a entenderlo. Nosotros pusimos nuestro programa electoral y muchos de los partidos lo han hecho también, de luchar muchísimo por la formación. Queremos hacer una escuela de turismo. Queremos darle oportunidad a nuestra gente. Pero lo que no podemos es engañarnos. Lo que no podemos es engañarnos. Que nadie me diga que si este proyecto, los 800 puestos de trabajo, no son para la gente de tarifa, no es buen proyecto. No. Si los 800 puestos de trabajo no son para la gente de tarifa, es que no emoción capaz de formarnos y de luchar para que sea. Porque a igualdad de formación, siempre las empresas querrán a gente de tarifa. Y por supuesto, la administración siempre va a recomendar a gente de tarifa. Pero hay que quitarnos las ideas falsas. Tenemos que ser responsables y autoexigirnos a nosotros mismos. Hay muchos tarifeños que ya tienen formación. Hay muchos tarifeños que ya son técnicos de turismo. Hay muchos tarifeños que ya trabajan en la hostelería, en los hoteles. Y lo están pasando mal porque la temporada dura dos meses, tres meses. También necesitan que haya empresas que le puedan dar más tiempo, que la temporada sea más grande y que puedan trabajar todo el año. Todos estos temas tenemos que hablarlos. Pero con un sososiego, con mucha calma, sin nervios. Hoy, hoy que estamos todos aquí, es el día de un gran titular. Todos juntos por el sí, por tarifa y por el empleo. Que nadie consiga hoy ni en los próximos días cambiar ese titular por tarifa está dividida o tarifa tiene ese encuentro. Tarifa, por fin, ha dado un paso adelante importante como este, que estamos aquí. Y todos somos capaces de luchar juntos con nuestras diferencias. Que esto no es una campaña electoral que mañana no se va a votar para el Cárdenas ni para aconsejar. Estamos para luchar por tarifa. Cuando lleguen tres años, cada uno votará en conciencia. Por lo tanto, vamos a dejar de hacer política. Vamos a dejar de hacer sectarismo y partidismo. Y vamos a luchar todos juntos por tarifa. Y con esa conciencia de serenidad, de convivencia y de tolerancia. Para que nunca más, cuando en tarifa haya un problema, acabemos dándonos palos uno a otro. Porque es que ya está bien. Ya está bien. Eso no va a volver a pasar. Y además, no va a volver a pasar, afortunadamente, porque como hemos pasado por ello, hemos aprendido. Y la gente tiene que aprender de su experiencia. Yo, de verdad, estoy contentísimo de ver aquí tantísima gente. Pero mucho más contento estaría si ahora, cuando acabáramos, nos fuéramos cada uno para nuestra casa, con tranquilidad, con alegría, pensando que todos hemos aportado nuestro esfuerzo para que hoy en día, en toda España, sepan una cosa. Primero, que no se puede mentir sobre tarifa porque no nos quedamos quietos y venimos a manifestarnos. Que no se puede mentir que en tarifa hacemos las cosas mal porque las hacemos bien. Y porque somos capaces todos juntos de defender nuestro pueblo, nuestra imagen y nuestro futuro, que es el turismo de naturaleza y el turismo ecológico. Lo vamos a conseguir con el esfuerzo de todos y con el cariño de todos ustedes. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Y además, tenéis toda la religión del mundo que, como he dicho, esta batalla no la vamos a ganar. La hemos ganado hace mucho tiempo. Y ahora lo que tenemos es que seguir usando para que se vean los hoteles lo antes posible y los puestos de otro lado. Muchas gracias. El Gobierno explicó que el proyecto turístico de Valdevaqueros no es un asunto partidista y por primera vez se ha conseguido la sensibilización de la población y de la mayoría de los concejales. La concentración terminó con el agradecimiento del alcalde hacia los tarifeños y con la petición, una vez más, de calma y paciencia para todos. Por cierto, que mañana martes el alcalde intervendrá, con motivo de Valdevaqueros, en el programa Gente de Televisión Española, a las siete y media de la tarde.